Bien, ahora sí ya tenemos en la línea telefónica al coordinador estatal de protección civil, Pedro Enrique Clement Gallardo, para que nos comente su experiencia, fuerte experiencia, allá en Tres Marías, Huixitilac. Señor coordinador, buenos días. Hola, buenos días, Ebalisto. Sí, nosotros, bueno, como preámbulo, quiero comentar que hemos hecho operativos en todo el estado y estuvimos trabajando prácticamente en Tres Marías, haciendo el operativo para exhortar a la ciudadanía a mantener resguardo, a mantenerse en casa, exhortarlos a que cumplan con las medidas preventivas de salud, como es el uso de cubrebocas, lavado constante de manos, la sana distancia. Y en este tenor, también Tres Marías, en la parte de los establecimientos, pues, combinando a los dueños de los establecimientos a que cumplan también con las medidas preventivas, que en este caso era, pues, comida para llevar, usar cubrebocas en el área de comida, el gel para las personas que llegan, etcétera, pues, en este tipo. Lo de siempre, pues. Sí, pero esto, pues, también la atención a diversas de muchas ciudadanas, había una parte que se estaba volviendo un poquito, como que un poco amarillo ahí, que pudiera generar un poco rojo de contagio, porque llegaban muchos motociclistas del Estado de México, de la Ciudad de México y de otras entidades, a esta zona eran cientos de motociclistas, y esto nos generaba núcleos, grupos, sin ningún control. Bueno, entonces, por esa razón estuvimos en operativos seis y siete semanas, allí en Tres Marías, para culminarlos y para evitar que llegaran y que generaran grupos de motociclistas. Se logró el objetivo. Estuvimos trabajando, sí ha sido de trabajo, pero muy bien con las ciencias de ahí de Tres Marías, con los establecimientos tan es así que, en lo que es la carretera federal en México, en Cuernavaca, en el área de Tianguis, prácticamente de mutuo acuerdo, o por voluntad propia, mejor dicho, cerraron prácticamente el 90% de los establecimientos, quedaron algunos tres, cuatro establecimientos con algunas tiendas, donde todavía llegábamos los ciclistas, y por esa razón estuvimos haciendo el operativo, o estaremos haciendo el operativo dos semanas más. ¿A qué voy? Aquel día domingo, precisamente, recordándole las medidas preventivas a los pocos establecimientos que están ahí, en un puesto semifijo, me percató que la persona que está despachando adentro, pues no cumple, no tiene su cubrebocas, y está en el área de despacho de comida. Y me acerco con otra compañera, no llevábamos guardia personal, no era necesario, porque era una culminación, un exorpo, no íbamos a ninguna otra actuación más que ello. Y le recomiendo que ustedes debes a su cubrebocas. La persona muy molesta, me recrimina con grosería, trato, bueno, entre cosas más, palabras menos, evité cualquier enfrentamiento, trato de alejarme. Mi compañera, por ende, comienza a querer grabar el momento, y sale una de las dos personas que estaban ahí dentro del puesto semifijo, le quiere arrebatar el celular, yo me interpongo, siento la ventura de esta persona que había salido de ahí del puesto, y me da un puñetazo por la espalda, me pegan en el ojo, en el ojo derecho. Y nos fuimos alejando, volteo y ven ya otra persona, una tercera persona, agredirme, entonces, pues seguimos alejándonos, a tu vez de distancia, ya hablo yo con los cuerpos de seguridad que estaban ahí cerca, llegan y se venen a la persona. Es prácticamente el recuerdo de lo que te comento, no es todo cochilar, no es tres marías, es solamente una persona o dos, con las que, como la situación, no fue un enfrentamiento, fue una situación de agresión de hizo hacia mí, y por esa razón hice la denuncia correspondiente para seguir los casos adecuados. Yo lo que no es, me gustaría estigmatizar a la población, porque no es así. Yo creo que por dos o tres personas no se puede echar a perder el trabajo operativo que se viene realizando en coordinación con el municipio, que he estado muy atento, en coordinación con dependencias federales, en coordinación con otras dependencias del Estado. Es un trabajo que ha sido muy difícil, nos toca la parte difícil, la parte en la que tenemos desafortunadamente que recordarla a la población, y a los empresarios que tienen que cumplir las normas que se están estableciendo a nivel federal. Es una situación complicada, por seguir trabajando, no sé si lo manda a tarde. ¿Qué opina el coordinador tras esta experiencia de que, por ejemplo, aquí en este espacio informativo, la gente ha solicitado endurecer las medidas? Después de esto que usted vivió, dice que son dos o tres, no son todas las personas, sin embargo, pues ya le tocó esta agresión. ¿Qué opina de endurecer las medidas contra, pues, mantener esta intención voluntaria? Sí, nosotros nos debemos a... Lo que establece nuestra ley es el valor de la integridad y la de la población, y por esa razón es que estamos haciendo este tipo de labores, tratando de generar mejores condiciones, tratando de generar una seguridad, salud para la población en general, y no podemos pasar por actos, cerrarnos los ojos, y no establecer las medidas, que es lo que nos... Especialmente nos pide la gran mayoría de la población. Yo agradezco el apoyo que ha sido prácticamente la gran mayoría de la población, porque saben que estamos trabajando, saben que los trabajos son muy difíciles, que lo estamos haciendo por la ciudadanía, por la... por todo Morelense, no lo vemos por una población, por una persona, por una comunidad. El trabajo que nosotros llevamos es muy importante, me parece, si lo vemos, hemos bajado la movilidad a raíz de todos los operativos, y no solamente es Tres Matías, y no solamente es Protección Civil, en el operativo lo componemos dependencias estatales, federales y municipales. Nosotros vamos con el municipio, es la Secretaría de Seguridad, la Sedena, la Guardia Nacional, están atrás de nosotros también otras instancias, cuando se toman las decisiones para hacer los operativos, delegaciones federales, pero también está aquí la Organización Estatal de Protección Civil, Secretaría de Salud, Servicios de Salud Morelos, Co-PRISEM, también estamos en coordinación con todos los municipios, tanto es así que van las áreas de evidencias y reglamentos, van las áreas de protección civil del municipio, van las áreas de salud del municipio, de la seguridad del municipio. Es necesario ahorita, por lo menos, mantenerse en resguardo, mantenerse en casa, no se sienta en las mismas, porque eso no nos corresponde a nosotros, pero sí seguiremos con los operativos de distracción, de exhorto de recordarles a la población y también a las empresas que cumplamos con las medidas preventivas que establece la federación, no es una decisión de nosotros, es un cumplimiento de la ley más bien. Y con esto quiero decir que los operativos seguirán en todo el estado, por lo menos estas dos semanas, ya lo último yo le pediría a la población que nos quede y que nos aguante, que sí es difícil, sí es difícil para todos, para ellos, nosotros también no tendríamos que estar haciendo esta labor, si todos cumpliéramos con nuestra, con nuestra parte que nos corresponde de atender las medidas preventivas, las medidas de salud, pero bueno, lo hacemos aquí, lo hacemos con mucho gusto, es nuestra labor, es nuestra tarea, es nuestra obligación. La respuesta es entonces, van a continuar de acuerdo como los mande la ley, en este momento, así están dictados, y así se van a seguir haciendo, supondría yo que ahora con mayor precaución, ¿no? Sí, claro, siempre lo hemos hecho así, siempre así del entorno del convencimiento, hemos sido tan es así que hemos visitado miles de establecimientos, y ya estamos teniendo muy pocos, en los cuales ha sido ya la última situación que se hace el cierre de un negocio, y lo hacemos siempre en coordinación con el municipio que tiene, que muchas veces se hace cierre, no nosotros como el Estado. Correcto, queremos aprovechar la publicación, señor coordinador, para un tema que se dio a conocer la semana pasada, recordará que nos vimos ahí en Sosocotla, en donde se dio a conocer que hay tres panteones, uno de ellos, nuevo que iban a revisar, iban a exhumar los, bueno, no a exhumar los, corrijo, los iban a registrar, para saber la causa del fallecimiento, para ver cuántos habrían sido de COVID-19, y otros dos, uno particular, te recuerdo, en donde se mencionó que se estaban realizando cremaciones de manera irregular, entiendo que ustedes ya están atendiendo este tema, que hasta dónde ya revisaron, y cómo está este panteón ahí en Sosocotla. Bueno, le comento, nosotros hicimos una revisión desde el punto de vista de medidas preventivas, estamos haciendo la evaluación de la documentación, este tema no corresponde a nosotros directamente, quiero decir que corresponde, me parece que es el Semarnat, y a Copricen, quienes tienen que determinar los servicios correspondientes, o qué es lo que pasa, todo esto es una cuestión ya de salud, nosotros apoyamos, o damos el acompañamiento a estos, a estas instituciones, pero hasta ahí nuestra labor, de hecho, si se fue a uno de los panteones, se hizo el recuento, no tengo yo la cifra, porque eso lo hacen ellos para sus números, para sus estadísticas, para saber cómo estamos en el estado, y ni siquiera puedo decir yo, hubo 10, hubo 20, hubo 50, lo que sí es que sí se encontraron, se hizo un recuento, y ellos van a determinar en función de la, del, ¿cómo le llaman? El certificado médico, de qué fue el fallecimiento, porque ellos encontraron 10 nuevas tumbas, pero no sabemos si todas ellas fueron de COVID, y no se puede, dar esa información así a priori, y decir si se encontraron 10 tumbas, que todo el mundo va a pensar que es una COVID, entonces, no me corresponde esa parte, no me gustaría yo dar más datos, en este sentido. Pero el asunto de la cremación, entendemos que eso era en un panteón particular, o algo así, ¿esto ya lo revisaron? Es un crematorio, efectivamente, se está haciendo la documental, le comento, a nosotros nos presentaron documental, estamos verificando la certeza, la veracidad de la documental, pero hasta ahí nada más nuestra labor, porque no somos quienes damos el permiso, no somos quienes otorgamos el permiso, no se puede interrumpir ahorita la labor, hasta que no se termine, si eso no es legal, el crematorio, es un crematorio prácticamente, no es como salud panteón. Correcto, ¿es de carácter privado? Sí, me parece que es de carácter privado, tengo muchas informaciones al respecto, pero me parece que es de carácter privado. Muy bien, pues vamos a operar entonces la conclusión, sobre todo las autoridades de salud también, que nos confirmen esta situación, que todo esté en orden, que se esté haciendo de acuerdo con las normas sanitarias, que eso era lo que me preocupaba a la población de Ayres, Sostocotla. Es correcto, sí, por lo menos lo que vimos, que cumple con algunas medidas, no todas, no sé si todas, yo no he hecho la análisis, está haciendo el personal correspondiente, y en cuanto tengamos alguna información al respecto, me refiero a las medidas preventivas, que nosotros revisamos, eso es donde nos vamos a concentrar en nuestra actuación. Perfecto, muy bien, señor coordinador, quiere comentar algo más, ya escuchamos su recomendación, a mantener las restricciones sanitarias, ya escuchamos su recomendación, a entender este asunto, algún otro comentario que sea importante, particularmente para la gente de esta región sur. Sí, por favor, por favor, esperemos un poquito más, evitemos hacer, salir a la calle, no tenemos a nadie, para lo que salir, por eso se suspendieron las clases, para no tener que andar en la calle, evitemos ir a los cuerpos de agua, que nos hemos encontrado, también ha sido recurrente nuestra presencia ahí, hagamos caso, nos han preguntado a nuestras autoridades, y en este caso, a las autoridades de los municipios, también, ellos emiten recomendaciones diarias, hacen sus recorridos, hacen sus operativos, y también reciben agresiones, como el caso de nosotros, o por lo menos, en las casas de mamá de todos los días, pero, de verdad, hagamos caso a las recomendaciones, que es en beneficio de todos, el hecho de que una persona se contamine, en familia, va a contaminar a todos, no estoy hablando de una, estamos hablando de tres, cuatro, cinco, diez, gente que se pueden contaminar, en un núcleo familiar, entonces, esto, a la postre, saturar los servicios de salud, y sería, la atención para todos. Así es, pues, muchas gracias, estaremos al pendiente de todos estos temas, que tenga buen día. Gracias, muy amable, y un saludo a todos los que nos escuchan. Seguro que sí, muchas gracias. Gracias.